El secretario político de Podemos, Íñigo Arrejón, ha estado este sábado en Málaga, donde ha participado en un acto con los diputados nacionales Alberto Montero y auxiliadora Honorato. Dentro de la ruta decide el destino de Podemos, participa en la creación de Podemos para recoger propuestas de cara a la segunda Asamblea Ciudadana Estatal de Vista Alegre. En sus declaraciones a los medios, Arrejón ha asegurado que la diferencia fundamental entre sus propuestas y las del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, es que ellos están diciendo que no es el momento en el que Podemos tiene que concentrarse en resistir y encerrarse en sí mismo, sino que tiene que abrirse y ganar la iniciativa. No obstante, ha apuntado que entre compañeros no hay líneas rojas. Arrejón ha insistido en que las elecciones de 2020 no se ganan en la campaña electoral, se comienzan a ganar ahora demostrando que son útiles allí donde están para mejorar la vida de la gente. Propone un Podemos que se abra, que siga avanzando y recupere la iniciativa y rechaza que sea un momento de decir que hay que esperar tres años para cambiar las cosas. O algunos de ellos todavía nos miran con dudas o nos miran con desconfianza y dicen Uff, yo estoy fatal, pero ¿será verdad que si vienen estos voy a estar peor? ¿Cómo le demostramos a esa gente que eso no es así? Ahora, en nuestro trabajo ahora, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en la sociedad civil, en el trabajo cultural e intelectual, en el Congreso de los Diputados, ahora le demostramos a esa gente para qué vale que la gente de Podemos llegue a las instituciones. Ahora se lo demostramos. ¿Sabes qué hemos hecho desde que hemos llegado al Congreso de los Diputados? Decir que hay que subir el salario mínimo porque no va a haber recuperación hasta que se recuperen los salarios. Decirle al señor Charmán de Díaz que después de investigar, después de estar investigado por el Congreso, por espiar a otros partidos políticos, no se le deje que le enchufe de presidente de una comisión al frente de exteriores. Meter en la agenda política de este país la pobreza energética. Decirle al señor Montor que una reforma fiscal no es subir el IVA de las bebidas con azúcar, que una reforma fiscal es asegurarse que los millonarios pagan lo que deben.